El reconocido pianista y compositor Manuel Obregón, el artista plástico Carlos Giller y el fotógrafo submarino Simón Bolívar, en colaboración con la implementación tecnológica de Luzart y la magia del Museo de los Niños en San José, Costa Rica, se unen para ofrecerle al público un inigualable viaje por los fondos marinos costarricenses. Transes Submarino es un proyecto que comenzamos hace muchísimos años ya, sobre el año 2001-2002, Manuel Obregón y yo. Este proceso de trance submarino nos ha llevado muchos años después a hacer este trance submarino 360, que es con una tecnología totalmente diferente dentro de un domo geodésico como el que nos encontramos ahora y que toda la gente pueda ver de una manera especial sentirse bajo el agua. Trance Submarino 360 grados es un novedoso espectáculo audiovisual, donde el espectador permanecerá sentado durante una hora en el interior de un domo de 260 metros cuadrados de superficie redonda, en cuyas paredes se proyectarán imágenes submarinas en formato 360 grados, acompañadas de la música del pianista Manuel Obregón. Y pinturas marinas en vivo por parte del artista Carlos Giller, generando una experiencia 100% sensorial, un efecto envolvente y la sensación casi real de estar sumergidos en el océano. Este lienzo que está junto a mí tiene exactamente la misma forma del domo, pero está invertido. Entonces yo pinto prácticamente inclinado, metido de cabeza en el lienzo y así voy interactuando con el video y por supuesto con la música. La tecnología 360 grados les permitió grabar los fondos marinos con dos cámaras y crear una imagen redonda que pueden proyectar de forma similar a la de un planetario. Ha sido la primera vez que ha sido en este 2017 que he estado filmando en 360. Es un formato completamente diferente, una forma muy distinta de filmar. Nos ha enfrentado muchos retos, pero hemos aprendido muchísimo en el proceso y ahora ya estamos en la disposición de mostrar este proyecto que esperamos que le guste mucho a la gente. Emblemáticos lugares como Isla Murciélago, Isla del Caño, Cabo Blanco, Cahuita y Puerto Vargas, fueron uno de los lugares que el fotógrafo Simón Bolívar retrató para acercarnos al maravilloso y misterioso mundo subacuático en plena ciudad capital. El espectáculo estará en San José, Costa Rica hasta el domingo 29 de octubre en el Museo de los Niños a las 8 de la noche. Las entradas tendrán un valor de 16 dólares aproximadamente y las pueden adquirir en la línea a través de la página web www.museocr.org o en la boletería del Museo de los Niños.